Música Que bonito Que bonito Ya sé como más o menos debe ser esto ¿Te gustó, Anto? Si Ya sé como hacer ¿Tienes sueño, Anto? No ¿Quieres mamadera? No Mírala, mírala A ver ¿Te gustó, Anto? No ¿Tienes hambre? No ¿Quieres helado? No ¿Mamadera? No ¿Quiere la plaza? No ¿La mamá la ama, la Antonella? No ¿El papá la quiere? No ¿Y vos? ¿Vos lo querés al papá? Pobrecito ¿La nona? ¿La quiere la nona? Sí ¿Y la tía? No ¡Ayuda! ¡Ayuda! Voy a ayudar, mi amor Sí Sí, ay, bueno Bueno, ahora sí ¿La tía también? ¿La quiere mucho? No ¡Ayuda! 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 ¡Gracias!